Aquí tenemos a Policía Nova, contando al caballo, rojo. Aquí tenemos a Policía Patiño, contando al caballo, pelote. Aquí tenemos a Timelán, contando al caballo, yudo, mejor caballo de unidad. Una plaza para los presidentes, mis caballos. A continuación, mirando en serio, son los movimientos de mi cadena. En los cuales los caballos evolucionan, realizando distintos movimientos que sirven para el propio calentamiento del caballo. Gracias. Gracias. Gracias.